Amiga mía No sufras por ese hombre Que no te supo valorar Ya encontrarás Tu amor en su lugar Y seguimos Con más fuerza que nunca Te lo canta Corazón latino Música Amiga Ella no te trata como antes Se le olvidaron los detalles Nos fueron días Y las fechas importantes Amiga Amiga Se ha vuelto a engañar Y ha costado aceptar Que ese hombre no va a cambiar No es mucha mujer No es mucha mujer Mucha mujer para él Que ese hombre que le va a doler 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 Que ese hombre no se da cuenta De lo que va a decir Tú eres linda Y muy hermosa Listo Y muy hermosa Un poco supo Y muy hermosa Homiga, ella no te trata como antes Si la olvidaron lo encerraré Las buenos días y las hechas importantes Homiga, te ha vuelto a engañar Y ha costado aceptar Que ese hombre no va a cambiar No eres mucha mujer Mucha mujer para él A ese hombre que le va a doler Un perro arrepentino Es para no volver Mucha mujer Mucha mujer para él A ese hombre que le va a doler Un perro arrepentino Es para no volver Amiga, uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Te lo hice Por un latino Un perro arrepentino Un perro arrepentino Un perro arrepentino Anemo Odile Un perro arrepentino Mi Max Un perro arrepentino Hasta que lo fiel, como dice, como es por latino Gracias por ver el video